En la presente jornada, revisaremos materias relativas a los avances y desafíos de los actores policiales sobre la violencia de género, el rol policial en la reducción de la violencia, las buenas prácticas implementadas en la región para erradicar la violencia contra las mujeres, para finalmente cerrar con las políticas públicas en Chile para abordar la violencia. Estamos marcando un precedente positivo en la acumulación de redes efectivas para implementar renovadas mejoras en la asistencia a víctimas de este tipo de flagelos. Es así que por medio de la experiencia desarrollada por Chile, Colombia y El Salvador, hemos identificado nuestras potenciales y carencias, junto con reflexionar en torno a los desafíos de corto, mediano y largo plazo. El derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia es el principio que sustenta este proyecto. Promover y hacer efectivo tal derecho a través de la interacción con instituciones y actores clave en la prevención y intención de la violencia de género de su propuesta. Y en esta perspectiva los autores policiales son un componente central. El proyecto considera que la sensibilización y formación de las instituciones policiales en equidad e igualdad de género y en el tratamiento de la violencia y la situación de las víctimas son ineludibles en materia de la Agenda de Seguridad Ciudadana de las Mujeres y también como vehículo transformador de conductas y prácticas policiales. Esta es la visión de cambio del proyecto. Invitarles a que este seminario pueda no solo comprometer mayores acciones que ustedes, sino también a poder generar mayores acciones de civilización. Y seguir avanzando en conjunto por este imperativo ético y político. avanzar hacia una nueva sociedad que respete los derechos humanos de las mujeres implementando una estrategia que garantice una vida sin violencia para todas las mujeres que habitan nuestro país. La violencia en género contra las mujeres es una expresión de la discriminación en todas las clases sociales, edad y en todos los procesos educativos. Los mitos que tenemos en UAR, creo que en América Latina, por la situación de que creemos que es una situación de mitos que están implantados y que como tal se generan ante esta situación. Estamos enfrentando este problema para cambiar la vida de muchas mujeres que son víctimas. Yo soy jefe de la delegación de Cabañas, es un departamento observador, donde hemos tenido mucho apoyo, nosotros hemos buscado ese apoyo y hemos tenido mucho adicción en el trabajo. El proyecto ha sido un proyecto importante, que ha tenido un movimiento y que ha tenido continuidad. Y eso es lo mejor cuando se trabaja en este tipo de proyectos, en el cual existe continuidad. La actuación policial en materia de violencia de género debe, en tanto, creemos, encaminarse a la inmediatez, a la actitud de acogida, a la actitud de acogida empática, especial, formación también en los procedimientos policiales, como en la sensibilización sobre todo este tipo de violencia. Mujeres Más Seguras Mujeres Más Seguras ha puesto un especial énfasis en la aplicación efectiva en los territorios a nivel nacional de la Guía de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, que ya he mencionado, y se ha hecho una capacitación en diferentes ciudades del país. Para esto ya hemos capacitado más de 892 policías, de los cuales 532 han sido hombres y 360 mujeres. Entonces, teníamos un plan estratégico institucional, teníamos una política de género, y teníamos unas oficinas de atención ciudadana. Teníamos una nueva ley especial integral, y otro marco normativo mucho más amplio, pero en ese momento era la ley especial que estaba recién hecha. Y entonces decíamos, ¿cómo hacer de eso todo un criterio de oportunidad para que las mujeres tengan acceso a un mejor servicio cuando estén sufriendo violencia? Las mujeres tienen que asociarse con sus policías, y los policías tienen que asociarse con los grupos de mujeres para intervenir y erradicar las violencias. En Chile en particular, también estamos en un minuto estratégico en particular respecto a la sensibilidad, a la disposición y a la voluntad política de efectivamente instalar el tema de violencia contra la mujer. Se conformó ya de manera oficial en la Secretaría una comisión de equidad de género y prevención de la violencia. Siento que uno de los aspectos centrales a los que nos tenemos que abocar como Estado de Chile es al cambio cultural. Negamos la existencia, con eso consecuencialmente la invisibilizamos, pero lo que es más delicado aún es que culpamos a las mujeres de ser víctimas de ello. Y esto es sumamente grave, porque como Estado tenemos una responsabilidad. Y cuando hablo como Estado me refiero a cada uno de los que representamos al Estado desde la perspectiva de nuestra función pública, que es en ningún caso añadir más daño a la víctima que el que ya le ha propiciado la ocurrencia del delito. Y ahí yo siento que tenemos desafíos muy grandes como Estado de Chile. Tiene que haber gente debidamente preparada para atender a las víctimas de violencia, a las mujeres víctimas de violencia. Música 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 Gracias por ver el video